Restaurante No Port, el mejor wok y asador especializado en carnes y marisco fresco, patrocinan este programa. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Balón Parado en Sevilla, Fútbol Club Televisión, segundo programa de la temporada y un programa sin duda de números. Como para no serlo, después del 2 goles a 6, el Levante, la mayor goleada del Sevilla, fíjense lo que voy a decir, en la historia en la Liga. Por lo tanto, voy a intentar presentar a nuestro invitado de hoy con alguna serie de registros, a ver si me sale porque mi memoria últimamente está regular. Nuestro invitado nació el 28 del 3 de 1992, tiene por lo tanto 26 años. Tiene el dorsal número 3, aquí, tuvo el dorsal número 20, un poquito más arriba a la izquierda, e incluso me dijeron que tuvo también el 33, más a la derecha en el equipo en el que se formó. De 13 partidos, va bien, están sorprendidos, uno dirá, si se lo está inventando no pasa nada, pero estoy acertando. Y de 13 partidos ha jugado nada más y nada menos en esta temporada que 11 con el Sevilla. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, siéntese usted en su sitio. Sofá que me voy a sentar, Julián, yo sé que esto no estaba preparado, pero me voy a sentar que esto es un poquito más incómodo. ¿Cómo te va la vida? Muy bien. ¿Por Sevilla? Muy contento. Le estaba diciendo antes a los compañeros, Sergio, que no da tiempo para nada, que hace apenas una semana estaba el entrenador aquí del Sevilla y hablábamos de preocupación, de inquietud. Hace cinco días, el jueves, le ganáis al estándar de Lieja, hace dos días tan solo, hace dos días tan solo, parece que puede ser menos. Sí, sí. Le ganáis al Levante, mañana ya partido contra el Real Madrid. Sergio, ¿por dónde empezamos? Bueno, un inicio muy intenso, ya lo has visto. La verdad es que también te ayuda esto porque cada tres días hay partido y hay que borrar tanto lo bueno como lo malo del partido anterior y darlo todo en el siguiente partido. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué empiezo? Esta entrevista te dejo, Sergio. El guionista eres tú. Bueno, vamos a empezar por la importancia de 11 goles en apenas tres días para reforzar la mentalidad del equipo. ¿Cómo está el equipo ahora después de haber marcado 11 goles? Bien, la verdad es que desde que llegué el ambiente ha sido muy bueno, la mentalidad tanto de los jugadores como del staff ha sido muy positiva y sí que es cierto que hay momentos en los que igual no entran los goles, pero creo que en esos dos días hemos demostrado que tenemos mucha pegada arriba y hasta hay que aprovechar lo máximo posible. Sergio, ¿se disfruta? Me dijiste, el guionista eres tú y yo tengo el guión allí y me digo, a ver, ¿por dónde voy? ¿Se disfruta más cuando uno lo ha pasado peor? Es decir, cuando uno ha visto que no es tan fácil, que hay que luchar, ¿se disfruta más ese pequeño momento que dura poco también el sobreponerse a las situaciones difíciles? Porque claro, perder el derbi, perder sobre todo el 0-2 ante el Getafe y esa inquietud y de repente, ¡um! Una respuesta. Bueno, al final pienso que todos los que estamos aquí a día de hoy en el primer equipo hemos vivido situaciones parecidas o peores y el fútbol se basa en eso, no todo es tan bonito como parece y sí que es cierto que hay muchas victorias abultadas, pero también hemos tenido que pasar momentos más difíciles y creo que saber canalizar bien ese momento para que no te afecte mucho si es malo ni tampoco que... Sergio, mira, mira, mira qué frase más bonita. Hacen falta días malos para darte cuenta de lo bonito que son el resto. Totalmente. Hoy es un día bonito. Día bonito. ¿Mucho calor? Un poco, la verdad. Hombre, tú te has acostumbrado a Vigo, Cataluña, un poquito más de fresquito había, ¿eh? Bueno, la verdad es que impactó cuando íbamos aquí, el calor que hacía. Cuéntame, Sergi, cómo estaba el vestuario del Ciudad de Levante, el Ciudad de Valencia, que diga, el vestuario del Sevilla, cuando le ganáis dos goles a seis, ¿dónde te sientas? ¿Cómo es ese momento en el que termina el partido? ¿Hay alguna anécdota? Sí, nos metimos todos de cabeza a una piscina hinchable que tenemos siempre, que le ponemos hielo dentro para recuperar porque hacía muchísimo calor y no hubo tiempo ni para festejar casi, casi. ¿Pero que se metieron todos para adentro o qué? Sí, sí, nos tornamos unos cuantos. Y ahí, claro, con los hielos para los músculos y eso, ¿no? Sí, claro, sí, sí. ¿Qué temperatura puede haber ahí? 15 grados. ¿15 grados bajo cero? No, 15 y 15. ¿15 grados la piscina? Ah, la piscina. Yo pensé que era de estos cubos que te pones con hielo. Sí, bueno, una piscina con agua y con hielo. Bueno, pues entonces, y no se aguanta bien, ¿no? Sí, próximo día te apuntas. No, 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 yo soy súper friolero. ¿Sí? Una pasada, una pasada. Yo, como yo soy de Canarias, ahora me dirán los de la tele, siempre hablas de Canarias, claro, Roque Mesa. Hice una apuesta con Roque. Esto te lo voy a contar, Roque, pero no te vengas arriba, mijo. A ver, la cámara. Roque, ¿te acuerdas el día, el año pasado, Sergio? Yo le dije a Roque, cuando no jugaba, si eres capaz de continuar en el Sevilla, yo sabía que no iba a seguir porque no jugaba. Yo el próximo programa lo hago con bigote. Y el tío renovó, jugó los últimos cuatro partidos y ahora quiere que me ponga el bigote. Sergio, me voy a sentar aquí y continuamos. Acércate un poquito más por acá. A ver, Ben Yedder estaría con su balón, ¿no? Sí, claro. ¿Se lo firmaste? Por supuesto. ¿Qué le pusiste? Para la ratita. ¿Para la ratita, no? No para de moverse a la ratita. Increíble. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo está el hombre, eh? Buen olfato goleador. ¿Y Buckley habría que darle otro balón, o no? ¿A Buckley? Sí, también. ¿El de oro? ¿Habla él en español ya un poquito? Sí, sí, sí. Está aprendiendo y siempre que puede no se habla en español. Una frase que yo recuerdo hace tiempo, que fui al ciudad de Valencia, me dejaron entrar en el vestuario porque entré con un entrenador y no sé si sigue esta frase. Aquí se viene a jugar, se puede ganar, pero seguro que se va a sufrir. A lo mejor la han quitado con esto del marketing, pero la frase, aquí se viene a jugar, se puede ganar, pero seguro que se va a sufrir. Y el entrenador, que no digo quién era, me llegó a comentar, Roberto, respecto a la importancia de que un vestuario sepa sufrir. ¿Cierto, no? Sí, porque ya te digo, no todos son momentos bonitos y maravillosos. Al final se pasan momentos malos y cuanto más unido esté el grupo y más aguante esos momentos, como equipo, pues mejor irán las cosas. Muchas veces es fácil abandonarse o tirarse del barco y eso no suma para el equipo. Y pienso que para un grupo, y para un equipo de fútbol, es muy importante que todo el vestuario esté unido y que se sepan pasar juntos esos momentos. Hablando de vestuario, aquí llega la puesta en rojo, la pregunta más difícil. No está puesta en rojo, ¿eh? ¿Eh? No está puesta en rojo. Un rojito muy cálido, lo llamo yo. Que no está en rojo, mira cómo la tengo aquí, mira, mira. El más personaje del vestuario, ¿quién es? Aquí podríamos hacer una lista, ¿eh? Hay varios, ¿no? Podríamos hacer una lista. Hablando de bigotes, no podemos olvidar de... Nolito, ¿no? De Roque, Nolito. Bueno, es que Pablo Sarabia también... Pablo Sarabia es personaje también. Muy personaje. Bueno, yo creo que hay un vestuario divertido y eso es muy importante. ¿El que llega antes? Suele ser, si no recuerdo mal, Borja Lasso. Borja Lasso, curioso, ¿eh? A ver si le dan un minuto. A ver si le dan un minuto a Borja, que se lo está currando. Bueno, esta es más difícil. ¿El más presumido? Cuidado con esta, ¿eh? Que mañana tienes que ir al vestuario. Voy a decir una cosa. Somos unos cuantos. Mira, ha quedado bien. ¿Más de cinco? Sí. Más de diez, al final. ¿El que más calidad tiene? Si se puede decir. Yo diría que... Aquel que a ti te ha sorprendido en el entrenamiento y dices, yo no sabía que este era tan bueno. Ever. Ever Vanega tiene muchísima calidad. Se nota, ¿verdad? Muy bueno. Se nota la calidad de la plantilla, Sergi? Tú que has estado en grandes plantillas, en el Celta, incluso con el FC Barcelona, entrenando y jugando un partido. Sí, al final, cuando yo estuve en el Barça, era, bueno, tenía 18 años, cuando debuté con Guardiola, y ahí ya te quedas impactado la calidad que hay. Es gente que ya lleva muchos años compitiendo a máximo nivel y tiene mucha calidad. Y después, bueno, la llegada en el Celta también te das cuenta, ya que es un equipo de primera división, que van a estar en segunda con el filial, y te das cuenta de esos detalles, del ritmo de juego que llevan. Y está claro que al llegar aquí también hay un salto importante y ves jugadores con mucha calidad. Y, Sergi, ¿coincides conmigo que además de la calidad, que se sobreentiende, la diferencia también muchas veces es la mentalidad, el coco, la capacidad, la actitud, el querer más, el superarse por él? Pues yo ponía ejemplo incluso de Rafa Nadal, que es una máquina, pero que mentalmente es prodigioso. Es como voy más, otro paso, otro paso. Está claro que la virtud la tenemos muchos de poder haber llegado donde estamos, ¿sabes? Pero esto no lo mantiene solo la calidad. Al final, una buena mentalidad, un buen sentido del esfuerzo. Nadie te regala nada y los que hemos, lo que te he dicho antes, estamos aquí, sabemos lo que es sufrir, lo que es pasar cada etapa y esto no es nada fácil. Han quedado muchos jugadores por el camino y en momentos así pues te das cuenta de que muchos de esos momentos superados te llevan al momento de ahora y eso forma parte también del jugador, no solo la calidad sino el saber estar en muchos momentos y bueno, superar esos obstáculos cada día. El otro día le pregunté al entrenador, a Pablo Machín, una pregunta, luego te digo la respuesta pero antes quiero saber la tuya, ¿por qué puede luchar esta plantilla, este Sevilla Fútbol Club, ¿por qué puede luchar? Luego te digo la respuesta para que no te agarre la misma respuesta. Bueno, yo pienso que tenemos una plantilla muy completa con mucha calidad y por qué no pensar en grande y tocar puestos europeos de los buenos. De los buenos. Si no te pueden poner el titular, no has dicho Champions, has dicho de los buenos. El titular, yo que escribo también periódicos en papel, claro, el titular sería puestos europeos de los buenos, te refieres Champions pero no voy a poner Champions. El míster dijo partido a partido, no es la frase de Simeone sino la frase de muchos entrenadores, muy equilibrado, ¿verdad? Ni para lo malo ni para lo bueno un entrenador, no sé cómo se comporta en el vestuario pero muy tranquilo con su idea. Sí, al final tienes que transmitir a la plantilla lo que tú quieres, pienso que la idea ha quedado bien clara, estamos poniendo cada partido un poco más cada uno para que esto salga a la perfección y como he dicho antes hay muchos partidos y no dejarse llevar ni por un resultado ocultado que parece que todo es muy bueno ni al revés. Al final es un proceso y cada partido forma parte de ese proceso. ¿No te da la sensación, yo no sé si son las redes sociales, si son las sensaciones que uno puede percibir que vamos muy rápido en esto para la crítica positiva y negativa como que todo va demasiado rápido yo no sé si cuando yo era pequeño el fútbol era igual o no pero ahora parece como que no hay un término medio. Bueno, ahora es muy fácil acceder a comentar o a dar tu opinión está claro que todo el mundo es libre de hacerlo y ya te digo la facilidad que hay hoy en día de poder acceder a poner comentarios o todo esto para lo bueno y para lo malo entonces tenemos que saber convivir con eso y no dejarnos llevar ni por la euforia ni por la desgracia. ¿Qué tal con Pablo Machín? Tú has tenido a Berizo, a Unzué, a Luis Enrique en el filial, Guardiola incluso, ¿qué tal? ¿Cómo es su día a día con la plantilla, contigo? Bien, pienso que con todos los jugadores es muy comunicativo, habla mucho con nosotros y esto al final te da la tranquilidad de tener la palabra del entrenador. Cuando tú eres cercano a los jugadores ellos entienden más o mejor el concepto que tú quieres y pienso que es mejor para el equipo. ¿A qué se refería Roque con lo del baile en la cuenta, en las redes sociales? Que dice, ¿bailamos? Ya te he dicho que hay muchos personajes aquí. Bailar, bailamos y yo no entiendo, Roque, el teléfono ha aludido si quieres participar, mi hijo. Mañana a esta hora aquí, justo detrás, fíjate qué rápido va que llega el Real Madrid y casi no hay ni tiempo ni para hablar del Real Madrid. Siempre supongo que es ilusionante jugar contra el Madrid. Por supuesto, es un partido de los grandes, de los que todo jugador quiere jugar y no hay nada mejor que hacerlo en casa con nuestra gente, con toda nuestra afición, el campo lleno y esto va a ser un partido para disfrutar. ¿Cómo te ha ido con el Madrid y los partidos que has jugado? El Celta la habéis ganado varias veces. Sí, hemos tenido también algún pinchazo ahí en el Bernabéu pero sí, tuvimos la suerte de eliminarlos en Copa del Rey y fue un momento muy bonito. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y luego esto con el Sevilla fue ese año? No. Otro año nos tocó el Sevilla. Que aquí perdió el Celta 4-0, creo que sí. Y el partido en el Sánchez-Pijuán, en casa, con la afición del Sevilla. ¿Ya te sabes el himno? Sí. ¿Te lo sabías ya de antes? ¿Te lo sabes entero? Más o menos. En serio, lo has dicho de tal manera tan clara que no sé si hacer que cante, ¿te atreves? No, ¿no? No, no, no. Te lo he dejado un poquito botando. Muy temprano aún, ¿no? Hombre, claro, las 9 y 35 de la noche a él le gusta a la hora después del partido si se gana Sergio lo cantará y vendrá a este plató para cantarlo. Ya que yo voy a cumplir la promesa del bigote. Cuando tú la cumplas. ¿Eh? Cuando yo la cumpla, claro. Y además de lo que le dije a Roque que hasta mayo no lo invito. Hasta mayo, claro, yo no el bigote no voy a salir con bigote. Además, la gente lo sabe. Y puedo... Hay incluso gente en las redes sociales que me mandaban comentarios para ayudarme. Te puedes poner un postizo, no te preocupes. No, no, tiene que ser original. Sí, bueno, ya lo veré. Escúchame. Cuando... Bueno, lo del himno del centenario lo has dicho de una manera tan tajante. Supongo que te ha pasado como rival también que te ha llamado la atención el himno, ¿no? Cuando venías. Sí. Bueno, de hecho, yo debuté con el Barcelona aquí en la Supercopa y bueno, es un momento... O sea, ya no solo te motivas jugando en casa con tu gente sino que como rival cuando ves la puesta en escena del estadio es impactante y la verdad es que motiva. Pablo Machín nos contó el otro día que estaban... Vino los dos Jordi, Barceli Guerrero también y nos contaban que en el último partido del Girona, cuando vinieron aquí con el Primera División, claro, el Girona, empezaron los dos a cantar el himno y el que grababa de las cuentas de redes sociales del Celta de Vigo lo estaba viendo y lo tuvo que editar, o sea, cortar, es que yo casi cantando el himno del rival. Del Girona. Del Girona, eso. ¿Cuándo y cómo fue el momento en el que te enteras que el Sevilla te quiere? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Eso me encanta. El momento ese que tú ahí estabas relajadito de viaje. Pues mira, estaba viviendo una situación un poco complicada en el Celta de Vigo, por, bueno, fue una semana atípica en la que estábamos dos, tres compañeros entrenando aparte y nada, al final me enteré de que había el interés y cuando llegó esa llamada pues dije que... ¿Eso que fue el Celta de Vigo ante la no, que no querías renovar o no pretendías... Sí, bueno, hubo ahí una serie de problemas y no nos pusimos de acuerdo. Lo pasaste mal, ¿no? Porque te veo que te has cambiado la cara, ¿eh? Sí, 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 bueno, fue un momento difícil, diferente, pero que al final terminó algún puerto y ya te digo, cuando hubo la opción de venir para aquí y no me lo pensé dos veces, sé de la importancia como jugador que es defender ese escudo, sé lo que implica la historia que tiene ese club y vamos, dije que de cabeza para aquí. ¿Y quién te llamó? ¿Te lo dijo tu representante o fue Joaquín Caparrós? Bueno, hubo varias llamadas, una de ellas sí que fue de Joaquín con todo su... ¿Te dejó hablar Joaquín o solo hablaba él? Sí, sí, hablamos, hablamos. ¿Que también te quería el Toulouse? ¿Era así o...? Sí, había un interés también del equipo francés. ¿Al sur? Al sur. Al sur de España, de Sevilla. ¿Y dónde te has ido a vivir por Sevilla? Estoy ahí cerca de la Deportiva. Todos se van para allá, Montequinto, Montequinto, todo ese tipo. Por ahí cerca, sí. ¿Has hecho turismo ya? ¿Eh? ¿Has hecho turismo ya por Sevilla? Algo hemos hecho. Sí que es cierto que con el tiempo que íbamos aquí tampoco hemos podido hacer mucho porque hemos jugado cada tres, cuatro días. Pero sí, sí, ha venido también a hacer visitas a familia y amigos y alguna ruta hemos hecho. Yo creo que tú tienes pinta, Sergi, de que tú echas de menos el mar. Tú eres un hombre de mar. Naciste en el mar. Te fuiste a... No, tranquilo, que no me traes ningún... Me estás mirando con la cara. Ya me espero cualquier cosa. Te voy a traer un mar para acá. Pero un pescador, te imaginas. Pero, claro, yo lo pienso, digo, si nació en zona de mar, correcto. ¿Cómo se dice? Arenis de mar. Arenis de mar. Arenis de mar. Yo con los idiomas. Se va a Vigo, mar, Sevilla, bueno, tenemos ahí el riego de Alquivir que yo sé que de vez en cuando va a mirarlo, más o menos. Vamos a hacer una pequeña publicidad para preparar el plató con una playa que vamos a hacer ahora. Tres minutos, Julián, tres minutos de publicidad, tres minutitos de publicidad y preparamos nuestra mesa llena de arena, playa y mar. Restaurante No Port, el mejor wok y asador especializado en carnes y marisco fresco patrocinan este programa. ¡Gracias! 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 Continuamos en Abalón Parado en Sevilla Fútbol Club Televisión y le hablaba de la playa y le hablaba de la playa porque sé que nació en Arendt de Mar. ¿Has tenido tiempo ya para ir a alguna playa, costa de Huelva, costa de Cádiz, nada, ¿no? De momento no. Pues te recomiendo, pero como no has ido nos vamos a ir nosotros a mil kilómetros, ¿vale? Ya sabes a dónde, a tu casa, a tu tierra. Mira las imágenes. ¿Cuántos recuerdos que te pueden venir a la mente cuando ves tu playa, tu puerto, tu tierra? Definidos. Definidos. Salí de allí, bueno, tengo toda la infancia hecha en el pueblo y con 15 añitos ya me fui a la Masía y ahí sí que fueron momentos también buenos porque estaba cumpliendo el sueño pero a la vez tristeza porque dejaba a un lado mi familia y mis amigos. ¿Comienzas a jugar al fútbol en la playa o no? A ver, es una playa muy bonita pero no todo pasa en la playa, No, ya, 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 pero como... Sí, a ver, sí que solíamos siempre en verano estar con los amigos ahí en la playa y bueno, hasta que venía tu madre a tirarte la oreja, venga, más, para casa. Te pongo una foto ahora, ¿vale? Vámonos de viaje a ver una imagen tuya un poquito más joven. ¿Cuántos añitos tenías ahí? Pues tendría 11 o 12 años, creo yo. El Mataró, ¿no? El Mataró. Sí, aparte es una foto muy emotiva porque si ves el siguiente compañero el que está detrás es Neil Marín, un portero que estuvo en, bueno, jugó conmigo aquí en el Mataró, estuvo en el Español y por la gracia murió en un accidente de coche cuando estaba de portero del filial del Girono y tengo un recuerdo muy bueno de él. Sí, sí. ¿Qué edad tenías? 19, 20 años. Creo que fue el día de su cumpleaños. Sí, sí. Comentabas que a los 14 te fuiste a 14, 15 años, te vas a Barcelona. El mundo del fútbol a la masía has tenido que renunciar también a muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Al final lo que te digo, ves una oportunidad totalmente rechazable cuando te viene el Barcelona con una propuesta futbolística muy buena, estás con los mejores, estás en el mejor equipo del mundo en ese momento, ¿no? Y para un chaval de 15 años pues lo hablamos con la familia y dijimos es el momento y evidentemente será un paso importante en tu carrera. Pero por otro lado, claro, yo salía del cole y me estaba un taxi recogiendo en la puerta de casa, ¿sabes? Cuando el primer año te tiró la masía y ya no pasaba tardes con mis amigos, fines de semana tenías que decidir por el fútbol, pero al final me gustaba. Disfrutaba también con mis compañeros jugando a fútbol, pero estaba claro que había momentos en esos malos momentos que hablábamos que echas de menos pues tu casa, tu familia, tus amigos. Pues dos de ellos te quieren decir algo. Sergi, hermano, ¿cómo estás? A ver, decirte desde tu pueblo, Arenz de Mar, que muchas gracias por compartir tu sueño de jugar en primera división con un gran club que es el Sevilla y gracias por acordarte de nosotros, tener siempre los pies en el suelo y trabajar duro día a día con esa humildad que te caracteriza y gracias a eso has llegado donde has llegado. Y nada, solo decirte lo que siempre te decimos cuando vienes a tu pueblo que muchas gracias por siempre pensar en nosotros, en los momentos malos nos das consejos, nos llamas, vienes a vernos, que aunque parezca fácil esto sabemos que no lo es y para nosotros pues lo valoramos mucho y sabemos que tenemos un amigo, parte de nuestra familia y nada, recuerda que aquí en Arenji estamos en un grupo de Amante, Amante, un abrazo y nada, que somos dos sevillistas más. Bueno, por parte, eso que es un saludo que tenéis, una cosa interna del grupo nuestro. Amante, y te quieren mucho incluso Sergi grabó varios vídeos, mandó uno, mandó otro, de toda la vida, amigos de toda la vida. Sí, 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 de hecho con ellos fue cuando empecé a jugar a fútbol en el Canet de Mar, el pueblo de al lado de mi pueblo, Daniel de Mar y bueno, es que siempre que hemos podido y más cuando he estado lejos, cuando voy para casa es la primera llamada que hago y estoy con ellos porque bueno, al final ves que todos crecemos, que cada uno hace su vida pero no perdemos esa infancia que llevamos dentro y bueno, cuando quedamos pues imagínate. ¿No te da la sensación? A mí me pasa, yo de Lanzarote voy de vez en cuando, voy muy poco, menos de lo que quisiera, una vez al año y cuando estoy un minuto con mi amigo parece que no ha pasado el tiempo con mis amigos y yo parece que no me fui, parece como que... A veces te gustaría llamar muchas más veces pero te das cuenta de que estando con él cinco minutos y ya te pones al día de todo y dices ¿cómo puede ser si igual hace tres meses que no nos vemos? Porque estás viajando o porque él está liado con lo que sea y eso es bonito pues al final al final te das cuenta de que son los amigos de verdad. ¿Alguno de ellos llegó al fútbol o no? Bueno, ellos de hecho cuando empezamos juntos en el Canet ellos firmaron por el español los dos. ¿Ah, sí? Sí, sí, estuvieron varios años allí. ¿Y ahora no se dedican al fútbol? Ahora ya no. La Masía, cuéntame cómo es La Masía, cómo es eso, cómo es vivir allí con tantos niños, comer allí, dormir allí, estudiar... Yo tengo un recuerdo muy bueno, de hecho, gran parte también de... Aquí tengo parte de mis amigos del pueblo y en La Masía tengo gran parte también de mi grupo de amigos donde están Roberto, Moniesa, Balliu, muchos de ellos, ¿sabes? Carlas Planas y así te diría muchísimos nombres. Hicimos un grupo muy bonito y al final es una etapa de mi vida en la que sí que dejas de lado unas cosas como es la parte más de amistades y de familia pero ganas en otras. Una de ellas también era el poder convivir con ellos cada día. ¿Maduras más rápido? ¿Maduras más rápido? Totalmente. Obligatoriamente, claro. Al final, con 16 años estás allí ganándote un sitio en el campo conociendo gente nueva, yendo a una escuela nueva, estando 24 horas con ellos y al final esto te va a espabilar. E incluso con bromas porque tengo entendido según me han comentado Moniesa que al pobre Adrián una vez le pusiste un despertador a una hora un poco extraña. ¿Eso cómo fue? Sí, sí. Moniesa es un personaje, ¿no? Sí, es cierto, Diego. Por suerte nos hemos juntado ahí unos buenos personajes también. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que Adrián Carmona compartía habitación con Moniesa y conmigo. Estábamos los tres y él siempre se iba a dormir el primero. Cogía, cerraba luces y se ponía a dormir. Entonces quedábamos un poco más de tertulia ahí con toda la banda y le dijimos esperemos a que se duerme bien, ¿sabes? Cuando esté bien dormido le ponemos el despertador como si fueran las 7 de la mañana, nos levantábamos, 7 menos cuarto y dejamos que se vaya porque estaba la masía y al lado un bloque de... Bueno, dentro del Camp Nou había unas habitaciones adaptadas y andábamos desde la habitación adaptada hasta la masía. Sí, sí, nos pusimos muy ensayunos en la cama porque siempre se levantaba el primero y se iba a desayunar. Vaya ansia. Se iba a desayunar y nada, sueno despertador, claro, deberían ser las 12 de la noche y él se pensaba ya que había dormido toda la noche. Aparte iba con muletes que estaban lesionados de la rodilla. ¿En serio? Fue una putada. El pobre. Y tú lo ves vistiéndose, se levanta, se va al baño, Marquillos y tapavos mirándonos por encima de la cama y nada, y se vistió tal, claro, imagínate. ¿Salió de la habitación? Sí, sí, salió y fue andando hasta la puerta y claro, la puerta de los pisos estaba el guardia y dices, chaval, ¿dónde va? ¿Sabes? Y estaba la puerta cerrada y dices, pero vamos ahí, vete a dormir que son las 12 de la noche y cuando subió estábamos todos ahí riéndonos. El fútbol te ha dado mucho pero tú también lo has dado a la sociedad con el fútbol. ¿Sabes a lo que me refiero? No sé si lo tienes claro pero seguro que lo vas a tener clarísimo cuando veas el siguiente vídeo. Cuando quieras, Julián. Buenas, Sergi, aquí estamos en el campo de entrenamiento del Barça después de entrenar que quería mandarte este vídeo para agradecerte todo lo que haces por la fundación y por mí en particular porque eres un gran amigo, siempre lo has todo tanto por mí como por la fundación. Entonces, quiero mandarte un fuerte abrazo para esta nueva temporada que empiezas y mandarte toda suerte del mundo. Muchas gracias, amigo. Buenas patadas. Vaya crack. Biot Foundation, ¿cómo lo conociste esta asociación y cómo te dio por unirte a ayudar? Bueno, Marc Pastó, que de aquí también le mando un saludo, es un gran amigo también del pueblo y bueno, desde siempre ya tuvo pensamientos de querer ayudar a la gente y junto con su equipo montó Biot Foundation que es una fundación donde también tienen una sede en Guinea donde ayudan a muchos niños y me planteó el tema y no me lo he pensado dos veces porque también siempre queda pendiente un viaje ahí para compartir la vivencia y experiencias con los niños y la verdad es que estoy encantado de ser el embajador del FUTBIOT que es un torneo que hacen con diferentes escuelas con niños que sufren exclusión social y la verdad es que estoy encantado de poder formar parte de ese proyecto y desde aquí pues nada agradecer también el día en el que se acercó a mí para proponérmelo Tus padres deben estar orgullosos de ti no te hablo desde el punto de vista deportivo que evidentemente profesional del fútbol de élite pero sobre todo como ser humano que se para un instante y ya sea porque recibes la llamada o por inquietud personal decides ayudar a los demás ¿te lo han dicho tus padres en ese sentido el orgullo el cariño que te pueden tener por ello también? Bueno la verdad es que también me siento orgulloso de los padres que tengo porque me han ayudado siempre no solo a mí sino a los tres hermanos que somos mi hermana Olga y mi hermano Agustín también siempre han estado apoyándonos en ese caso mi hermano hacía baloncesto mi hermana sincronizada y tú imagínate cada fin de semana uno con el coche para arriba y para abajo yendo a a pabellones de básquet a piscinas y a campos de fútbol y en ese sentido pienso que los tres estamos muy orgullosos de ellos porque muchos de los padres que tenemos son gracias a ellos ¿cómo se llama tu padre? Agustín pues que entre que entre que está por aquí mira como se ha quedado la carita vamos por aquí con el padre de Sargi Agustín Gómez me imagino los kilómetros que puede haber hecho pase pase por aquí por aquí directamente al directo muy buenas noches ¿qué tal caballero? ¿qué tal? no te lo esperaba ¿no Sargi? aquí vino el mar ¿no? el mar viene del mar ¿qué tal? muy bien ¿bien no? que bueno muy bien le estaba comentando el orgullo que debe generar para un padre no solo la labor deportiva que es por la que estamos aquí en el programa en el Sevilla Fútbol Club sino sobre todo el lado humano el pararse un momento y pensar que hay personas desfavorecidas y que hay que ayudar él me respondió que el orgullo era de él por los padres que le había tocado bueno no sé qué decir es un inicio complicado ¿no? la verdad es que todo empezó como una broma en el sentido de que todos los sabores le gusta jugar a fútbol todos chutan y lo que parecía un juego se convirtió en un sueño y creo que él sin forzarlo o sea porque por su propia inercia pues fue dando pasos hasta que se dio cuenta de que podía ser una salida ¿no? creo yo muchos kilómetros porque creo que Mataró estaba a 11 kilómetros de... no, no bueno Mataró sí pero luego Barcelona sí, sí bueno eso cualquier padre de cualquier niño de cualquier equipo filial o no filial o local sabe que cada fin de semana hay partido que los entrenos no son al lado de casa sino que hay que ir a llevarlo y traerlo y bueno la verdad es que también en ese sentido si él tiene el grupo de amigos de futbolistas nosotros tenemos amigos de padres de futbolistas ¿no? que también pues que es no que hayas compartido muchas horas a veces buenas a veces no tan buenas pero que son horas compartidas de entrenos de partidos de en fin de salidas claro a otros esos momentos previos de niños son bonitos ¿verdad? para los padres también de compartir lo que pasa es que también todo tiene una medida ¿no? y hay gente que enseguida ya se cree que tiene al lado un Messi o un Ronaldo y ves que que los chavales no disfrutan en el sentido de que de que van muy apretados muy forzados ¿no? creo que el tema tiene que ser más natural o sea si tienen que llegar ya llegarán pero que disfruten que se lo pasen bien con sus amigos nada de presión que eso creo que no es positivo ni para el jugador ni para los padres que lo sufren no, no y el fútbol base tiene muchos problemas con eso en el Sevilla hace unos años ya hace años y con buen criterio empezaron a hacer los entrenamientos fútbol base a puerta cerrada porque había padres mi hijo juega al fútbol en un equipo en Espartina hay padres que se ponen a dar la indicación a los hijos y lo vuelven loco corre mano y el entrenador dice pero que lo estás mareando eso es peligroso también para la formación de la persona tú en tu caso tranquilidad total de pequeño por lo que veo bueno yo estoy alucinando de momento ya que has hecho aparecer aquí a mi padre no, pero pero sí sí que es cierto que ves bueno muchos padres que a veces de manera inconsciente cuando ves que tu hijo puede o está entrenando y ves que puede tener la proyección el hecho de esforzar eso de manera que no sea natural termina siendo una presión para el chaval y en ese sentido pues tanto mis padres como muchos de ellos de mis compañeros también que han tenido padres que en ese sentido han dejado que el chaval disfrute y que sea lo que tenga que ser bueno que es verdad que hemos empezado hablando del fútbol base ¿cómo te has quedado? flipado ¿no? bueno aparte viene aquí cambiado sorpresa total no le dijiste nada ¿venís mucho a Sevilla? bueno la primera vez que venimos venimos al principio del día de la presentación y ahora estos días sí, sí ¿cómo lo ves? bien ¿no? bien, bien, bien sí, sí él es de tiene un buen adapte enseguida enseguida dentro de poco tendrá acento acento gallego sí, sí porque el acento gallego se te pegó un poco un poquillo un poquillo mire pues el andaluz seguro seguro yo de Canarias y cuando voy allí me dicen que hablo sevillano total y bueno pero también llevo 19 años 19 años y el fútbol de élite ¿cómo lo vive un padre? porque yo me pongo en el lugar bueno y si es portero ya paga y vámonos pero Dios mío yo no sé si lo vería los partidos la verdad es que por mucho que tengas nervioso va a pasar lo que va a pasar o sea que en ese sentido hay gente que tiene manías que si voy aquí o si pongo no sé qué allí va a ser gol aquí va a ser gol allí yo creo que el tema está en el campo está en el entrenador están los jugadores está en pelotita que entra o no entra y no puedes hacer nada por tanto hay que disfrutar disfrutar del espectáculo disfrutar de todo se pasa mal cuando ves que claro que por circunstancias pues uno no juega también entiendes que juegan los mejores que a este nivel todos son muy buenos y entonces que es muy complicado es muy complicado pero que hay cuando llega la oportunidad aprovecharla intentar sacar sacar demostrar ahí lo que para que el entrenador lo tenga muy complicado en el Celta en el Celta marcaste tres goles creo tres goles dos la temporada pasada creo me da buenas vibraciones como acierte ya en la caña como acierte en la caña que el otro jueves el otro martes perdón que tenemos los programas el jueves el otro martes lo pasa que era más fácil le dije a Pablo Machín vais a marcar a balón parado y lo hizo y se lo recordé por Guasa y me dice y estuvimos a punto también del gol de uno de Mudo Vázquez que paró el portero esta la tengo un poco más complicada porque ha marcado tres pero yo creo me da buenas sensaciones de que vas a marcar mañana y se lo vas a dedicar a tu padre bueno la dedicatoria ya lo que quieras lo que quieras ahí no me voy a meter yo te lo firmo ya también no sería mala cosa como sea así hago un especial por la noche y empiezo a ver qué sensaciones me da para adivinar un poco más el futuro hay alguien que también se quiere unir a nuestra fiesta a nuestra particular playa que ya es una playa que parece que estamos en un campo de fútbol yo insistiéndole con la playa dice que no todo lo hago en la playa alguien que se quiera unir también vamos a verlo bueno desde Barcelona desde tu casa desearte como hermano lo mejor en esta nueva etapa han sido muchas las batallas que has ido ganando en este camino desde que estuviste en el Camp Nou desde tu debut en el Sanchez Juan pasaste por el Celta de Vigo y ahora mismo en Sevilla una gran casa una gran casa que bueno pide una exigencia espectacular y que sabes que estamos todos ahí para apoyarte y para desearte lo mejor en esta nueva aventura te queremos has cambiado yo me fijo mucho en la comunicación no verbal y cuando viste la pantalla el monitor te pusiste como ilusionado tu hermano mayor si imagino que una referencia totalmente desde que nací fue mi guía en su sentido y siempre ¿cuántos años más tienes que tú? cuatro cuatro años y siempre hemos ido de la mano he seguido sus pasos en ese caso lo de la canarcita no se me daba bien y me pasé de lado y fui al fútbol pero bueno tengo mucho que agradecerle a él porque porque ha estado siempre admirado en momentos buenos y en los de verdad en los no tan buenos y y nada es que casi hasta me emociono porque he pasado muchos momentos y y bueno que un hermano la confianza que tienes con él cosas que hablas que no hablas con casi nadie pues hablarlo con él y y de la manera que le hablamos pues para mí no tiene es en los malos momentos donde se ven lo verdadero totalmente porque lo bueno es muy fácil rodear a mañana cuando marques el gol claro todo el mundo yo te lo dije el día antes yo creo que espera ¿cómo se lleva a tener a tres hijos uno futbolista uno que empieza con los balacetos y la niña sincronizada? pues la verdad es que muchos viajes como decías tú porque también la piscina estaba lejos y bueno yo empecé jugando a fútbol en su momento y quizá y y su madre pues también hacía ballet vaya familia o sea que no hay profesional pero bueno sí sí pero el deporte siempre y en los inicios siempre sí sí y hemos creído que el deporte es una manera de bueno de apartar otras cosas quizá ¿no? y sin quererlo pues han salido todos deportistas no sé me han dicho de Sergi no sé si es verdad o no que es que hace de todo que no para que es muy inquieto que le gusta que siempre tiene algo en la cabeza para hacer ¿es verdad? eso es cierto eso lo sufrimos todos lo sufrimos todos yo creo que eso ha ido a menos que de pequeño era más activo de pequeño era bastante mi abuela en paz descanse siempre me decía que tenía las las piernas llenas de moratones porque también me acompañaba a piscina cuando hacía piscina y dice que no paraba con las piernas y que pobrecita casi tenía que llevar espinillera ¿sabes? sí, sí ¿y ha ido a menos de verdad? ¿ha ido a menos? no, no, no ha reducido el padre dice que no tampoco la hemos eliminado yo creo que es bueno yo creo que es bueno yo tengo un amigo no voy a decir su nombre tranquilo cada vez que digo tengo un amigo la gente me mira un amigo en Canarias que cuando yo voy a a Lanzarote a verlo es que no me atrevo a decir el nombre es que lo puede ver y cada vez que lo veo le digo oye vamos a quedar esta noche sí, sí, sí y a lo mejor yo llego a las quedamos a las nueve y él aparece a las nueve y veinte nueve y media y todos esperándolo y le decimos Gaby ya, coño Gaby dice el nombre ya córtalo, córtalo bueno no se llama Gaby es un seudónimo se llama de otra manera y le digo yo dice tranquilo siempre me dice tranquilo no pasa nada no se va a acabar la cerveza estamos todos vivos y es verdad y se asume la vida súper relajado él va a la playa cuando sale de su trabajo está todo el día tranquilo y a veces no que lo admire pero digo mira que tranquilidad yo también soy muy necesito hacer cosas y creo que hacer cosas también es bueno es decir que no es tan malo por decirlo de alguna manera tú también como padre también eres viene de sangre sí pero con la edad se va calmando el tema sí te lo coges más te lo haces con la experiencia ¿sabes? sí y no has parado hombre si tenemos en cuenta que vamos a vivir una vez vamos al mayor número de experiencias yo tengo otro amigo que me dice que cada mes de septiembre le gusta apuntarse en algo nuevo lo que sea como si fuera la nueva temporada de fútbol el nuevo curso académico se mete a lo mejor en clase de canto y a lo mejor dura dos meses al siguiente año se mete en otra cosa pero va aprendiendo cosas que hacer el mundo del fútbol es verdad que los futbolistas el ritmo de vida que tenéis pero también tenéis tiempo los viajes para hacer cosas y cuéntame ya lo de la magia ¿cómo es eso de la magia? de verdad y tenía unas cartas lo pasa que claro ya se las he enseñado y esto me parece una broma unas cartas aquí unas cartitas unas cartitas que son muy grandes es verdad que son de póker que podrían servir pero las vamos a poner aquí tipo adorno cuéntame cómo te llega a ti el mundo de la magia y que me han dicho jugadores amigos que se han quedado sorprendidos y que no saben realmente cómo lo hacen bueno pues una parte de ese momento de la magia cuando pasamos ya la mayoría de edad fuimos a vivir en un piso con César y Roberto y con Marc Muñez los tres y la hicimos la primera compra y en una de las cosas que comprábamos para merendar no sé si eran galletas o así venía un pequeño juguetito para niños pequeños curioso cómo empieza que era que era para hacer aparecer un pañuelo de la nada bueno yo lo cojo me los escondo en la habitación lo practico y salgo ahí y se lo hago ellos y se quedan alucinando y digo cómo puede ser eso empieza haciendo jugador de balrona y se los enseño cómo puede impactar si esto es tan simple como esto no voy a decir el truco y bueno lo practiqué un poco más y el día siguiente en el vestuario pues lo hice delante de la gente y todos impactados digo esto tengo que buscar más y puse tiendas de magia en Barcelona y ya descubrí ahí mi perdición es un mundo ¿no? sí engancha digo en el sentido de que te apetece aprender más y más y más sí porque bueno tú llegas ahí y el chico que está en la tienda pues es mago y dices bueno soy novato no tengo ni idea de nada enséñame algo y te hace un truco y dices si quieres saberlo pues te lo digo lo compras y te lo enseño y así empecé y bueno imagínate tengo un armario en casa que da miedo y en Sevilla ya has hecho algunos pinitos nos han dicho ¿te gusta entonces regalar a la gente sus caras de sorpresa? porque yo creo que de alguna manera es como la necesidad mira ese momento es como el humor cuando alguien hace reír a los demás es como ese buen rato que está pasando viéndote sí 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 al final en ese caso yo no disfruto de eso porque cuando estoy viendo o me hacen un truco de magia no disfruto viéndolo sino pensando cómo lo hace entonces no pero tú a ello cuando tú lo haces a los demás claro claro entonces la manera de disfrutar es haciéndolo a la gente y eso me encanta y de hecho cuando vamos con una cena con amigos con compañeros de fútbol con lo que sea navidad por ejemplo voy siempre con una americana y ahí llevo escondidas varias cosas a la familia le habrás hecho mil trucos los tengo hartos ya las navidades puede ser una cosa de loco allí y aquí hay te has informado si en Sevilla hay tiendas y tanto que sí o sea que ya te has informado informado y asistido para comprobar que están ahí sí ya has asistido ya sí sí bonita pasión ¿tienes más pasiones? o aficiones bueno todo relacionado con el deporte hay una que te va a recordar un amigo y esta de cachón de hoy miedo me da que no toque nada que no toque absolutamente nada vamos a verla Sergi ¿cómo estás? nada aprovecho este vídeo para decirte que todos estamos muy orgullosos de donde has llegado de que todos sabemos lo que has trabajado y los sacrificios que has hecho para llegar hasta aquí y nada aprovechando el programa me gustaría que contases un poco tus dotes de electricista y y explicases un poco la historia cuando dejaste toda mi comunidad sin sin televisión un abrazo amigo socio el pobre te ha agobiado el bloque ¿cómo te dio por que fuiste a arreglar algo y la liaste? era cuando bueno es Iván Valliu compañero y ahora hablamos porque la misma camiseta y la misma marca y no estaba hablado no, no espero porque los dos con una marca que ahora vamos a hablar porque una marca que tienen ellos dos con una tercera persona sí cuéntamelo el electricista que eso me interesa también el corte de luz bueno pues cogió un piso en Barcelona y éramos vecinos en ese tiempo y y nada tenía que instalar la televisión y no funcionaba vale porque la antena el cable de la antena no funcionaba y gracias al maestro que he tenido en electricidad para colmo le te va a echar la culpa la clave es el atrevimiento el saber que sabes hacerlo ¿sabes? y nada cogí un par de destornilladores me puse ahí a tocar el chisme compramos un adaptador para la televisión y cuando parecía que estaba todo perfecto conectamos la televisión y apagón en todo el bloque claro ¿qué pasa? que la antena de televisión estaba justo arriba de este ático y todo la todo el cableado del bloque pasaba por ese primer bloque el pobre Iván y se fundió todo entero claro todo el mundo llevando la puerta ¿qué ha pasado aquí? no sé qué hostia no sé el viento un día soleado no pasaba nada sí sí además seguro que llevaba poco tiempo que era un vecino nuevo en el edificio sí 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 claro estaba adaptando te ha echado un poco la culpa a ti bueno a ver no en el sentido de que de que sí ya viene de familia el tema de 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 manita manita sí a veces no sale tan bien y entonces el atrevimiento de hacer las cosas pero bueno a ver con conocimiento sí pero cuando no sabes hacerlo hay que saber como un anuncio para decir a la gente no se atreva asume responsabilidad no pero parece como que estamos diciendo a la gente que no lo hagan que una cosa que salió regular no lo hagan en casa por ahora porque ya me estoy imaginando todo el mundo con destornilladores yo cuando la primera casa con mi mujer cuando empezamos a vivir juntos ella no soy un desastre yo con un taladro soy un peligro un peligro y mi mujer me puso a practicar con una tabla de madera con un taladro antes y la madera la dejé fatal hay más cosas hay más cosas la ropa gorgius ¿cómo lo pronuncio? gorgius gorgius con tu inglés gorgius gorgius vale mi inglés es bueno si me llega a decir francés ya o el italiano cuéntame esta historia y háblame de la ropa que se la ha visto incluso a Pablo Sarabia le he visto sí bueno pues en esa etapa también en el de Barcelona B estábamos con Iván y con su pareja Marta su mujer perdona y decidimos bueno pues empezar ese ese proyecto pues por eso porque teníamos inquietudes queríamos siempre bueno conocer un poco más de otras cosas y decidimos pues montar esa marca de ropa porque bueno veíamos que que teníamos acceso a muchos amigos compañeros que aparte les gustaba la ropa y decimos pues vamos a echar para adelante esto y empezó como como bueno como algo espontáneo y ha terminado siendo pues la marca que ya conocéis gorgius que que actualmente pues la llevan muchos de nuestros compañeros y tenemos también puntos de venta para comprar vía internet he visto en la página web si tenemos a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web se puede comprar online y después tenemos entre 50 y 60 puntos de venta en España diferentes tiendas multimarcas donde tenemos ahí nuestro producto cuando estaba haciendo el plano corto aquí la marca claro yo con barriguita no se ve igual pero me la puedo poner un poquito más más suelta el padre también tiene productos de gorgius si también hay todo tipo de productos para hombres porque también hubo una época que también tuviste bueno tenemos algunas tallas de algunos modelos que tenemos ahí de ropa que pueden ser unisex y también se lo ponen chicas tú que no haces mío en serio es que claro aburrirme no aburrirte no te da tiempo cuando estás aburrido te inventas algo para no aburrirte ahí es cuando estoy mal cuando estoy aburrido eso está bien eso está bien estar parado las vacaciones cuando se hacen muy largas o eso no bueno de momento no se hacen largas las vacaciones no y la intensidad de viaje ¿hasta cuándo vais a estar aquí en Sevilla? hasta después de ganar Madrid y con el gol eso sería magnífico repetimos el programa los tres vamos a alguien más que te quiere decir algo desde un club te voy a decir una pista está en el Europa vamos a verlo correcto buenas pues mira sobre Sergi tengo mil historias que contar pero a lo mejor una de ellas sería que me acuerdo siempre siempre pienso en cuando veraneábamos con otro Sergi ahí en la Costa Brava y que creo que dice mucho de cómo es él que siempre se levantaba el primero era un pesado en ir en bici en ir a pescar en hacer mil cosas los tres y bueno creo que refleja mucho de cómo es él de activo de que siempre quiere hacer cosas con sus amigos y creo que creo que es una historia bonita y buena que contar sobre él nada un saludo otro amigo Gaby de mejores amigos sí sí porque bueno tengo el grupo de amigos que he visto antes que son los del los del pueblo después en la etapa cuando estuve en el Mataró hice también un grupo fuerte de amigos y la última etapa en el Barcelona también a Gaby cuando lo conoces en el Mataró en el Mataró jugamos juntos tres años ahí te das cuenta lo difícil que es llegar verdad sí de hecho bueno yo cuando llegué era uno de los pilares él y pasamos tres años juntos compitiendo bien ascendimos de categoría y entonces fuimos los dos a hacer las pruebas en el Barcelona los dos juntos de la mano nos llevaba bueno un día su padre otro día mi padre y en ese caso él se puso enfermo entrenando yo me fui para Barcelona y él lo fichó al español entonces he estudiado muchos años jugando en contra en la categoría y nada con ellos también tengo muchas historias para no olvidar nunca eres muy amigo de tus amigos ¿no? sí hombre me gusta compartir esos momentos con ellos porque al final la vida pasa y los buenos momentos no se tienen que olvidar nunca y con ellos pues tengo muchos recuerdos buenos y siempre que podemos pues cuando hay parón o cuando nos dan un día libre o así intento ir para ahí y juntarnos para recordar esos momentos e hijos para cuándo ¿no? eso todavía tranquilo calma calma Agustín te dije te prepara algunas preguntitas o no ¿te acuerdas? algunas preguntitas nos quedan 3-4 minutos y lo vamos a dejar con padre e hijo que va a ser de comunicador periodista y yo casi que me voy a aprender con el truco de magia voy a aprender voy a aprender a qué tienda es la que ha ido y a lo mejor me presento por allí digo que soy amigo de Sergi y me hace algún truco de magia la que quiera yo quería preguntarle ¿está nervioso? mucho a ver no, más que nada en qué momento él vio o viste yo como si no estuviera de hecho casi en qué momento viste que el fútbol podía ser una tu futuro o una profesión bueno yo creo que en la segunda en la segunda etapa de juvenil cuando bueno yo estaba convocado para la la copa del rey juvenil y en ese momento pues por las gracias se lesionó a Andreu Fontás y me llamó Luis Enrique diciendo que si podía subir a ayudar con ellos y en ese momento pues hice todo el ascenso a segunda división y renové con el Barcelona con contrato profesional y ahí me di cuenta ya que la cosa iba en serio ahora imaginaos la segunda pregunta ya acabamos para que no te me presionaran más Uti que está ahí en el salón de vuestra casa relajado ay que me caigo yo me llego a caer y formamos un lío aquí en directo y yo uno que acaba de llegar tranquilito mirando pero que ni participa relajado con él de hecho me voy a me voy a levantar me voy a poner por el medio y ahora ahora doy lo de patrocinio ahora doy lo de patrocinio me voy a levantar y me voy a quitar para que ellos estén relajaditos los últimos minutos ¿qué recuerdos tienes de Nigeria con la sociedad española? pues fue fue casi un mes fuera de casa me acuerdo que volví con 5 o 6 kilos de menos la cara chupada mucho calor y me acuerdo de valorar hasta un pomo de una puerta porque ahí todo era era diferente y y a veces por desgracia hace falta visitar estos sitios para darte cuenta de la importancia de las cosas que muchas veces nos preocupan cosas inútiles y sin importancia y y realmente esas las pequeñas cosas son las que merecen la pena ¿no? y ver cómo viven muchas personas en ese mundo en ese caso en Nigeria pues me impactó bastante y cuando llegué vamos el poder lavarme los dientes con el agua del grifo normal pues ya eso era gloria y bueno este programa os lo voy a pasar para que lo tengáis de recuerdo para toda la vida ha sido un auténtico placer quiero dar las gracias al padre Agustí 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos ahora? Esa es la única frase que me aprendí cuando viajaba con el Sevilla ahora viajó menos y cuando salíamos a tomar algo a todo el mundo le preguntaba ¿Dónde vamos? era la única frase Agustí que muchísimas gracias por venir esperemos que se cumpla mañana que se gane el Madrid tercer partido consecutivo un partido ya verás cómo se vive en el Sánchez Pimón un partido pues ya verás cómo se vive mañana una cosa de loco el himno del centenario empieza a sonar ahí y Sergio que muchísimas gracias por venir te hemos traído parte de la playa parte de tus raíces y esperemos que tú lo hayas pasado bien y muchísima suerte en Sevilla muchas gracias y a ustedes queridos telespectadores nos vamos porque el tiempo se va pero quiero agradecer a los patrocinadores a todos los que siguen los que quieren seguir apostando por este programa Posada de Cortegana Juan Pérez e Hijo Opel Móvil 5 Noopor Dichy Decoraciones que nos ha hecho este pedazo de plató a todos pero sobre todo a usted muchas gracias por estar un martes más aquí en su casa en Abalón Parado si les parece nos vemos el próximo creo que es día 2 el 2 de octubre cómo pasa la vida de octubre del 2018 sean felices de verdad prométame eso buenas noches perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!